Ben Hur, la famosa novela épica del escritor Luis Wallace, publicada en 1880, ha sido adaptada exitosamente en varias ocasiones. Este año, Paramount Pictures trae a la gran pantalla una nueva versión de la legendaria historia que ocurre en el tiempo de la crucifixión de Jesús. La película narra la vida de Judá, un joven noble, acusado falsamente y condenado a la esclavitud que logra con el apoyo de su mentor, interpretado por Morgan Freeman, juntar fuerzas para regresar a su tierra y vengarse del hermano que lo traicionó. No te pierdas. Ben Hur, a partir del 18 de agosto, solo en cines.